Y todavía al día siguiente le marco al dueño de Iberdrola, le digo ya quedó, ya solucionamos este problema, véganse que hay otro negocio jugoso en México, que al cabo que los mexicanos se dejan robar porque aquí es tierra de conquista. Pues no señor, las cosas no son así. Y esto es muy encaminado porque por cada acto de corrupción que generaba Felipe Calderón, esto le representaba dinero con Iberdrola. A tal agrado que bueno, logró hacerse de propiedades porque a mí me llama mucho la atención que antes de entrar a la política ninguno tiene dinero. Digo, Fox era gerente de Coca-Cola, Calderón pues ahí andaba en el pano pegando lonas y todo eso. Felipe, Enrique Peña Nieto, pues su familia de los puristas que siempre han robado, ¿no? Pero en fin, llegan a la presidencia, llegan a ser gobernadores y no como si se hubieran sacado la lotería, se forran, pero de dónde sacan la lana, además de que se la roban, también consiguen grandes contratos, se quedan con dinero de los acuerdos negocios que hacen a cambio de saquear, de robar, de hacer contratos leoninos aquí en nuestro país. Y eso fue lo que pasó con Iberdrola. De hecho, el día del presidente López Obrador expuso a Felipe Calderón y también, bueno, pues mencionó que tuvo una plática con el dueño de Iberdrola donde le dijo que no, que aquí no es tierra de conquistas, que le haga como quiera, pero que en todo caso que quisieran seguir trabajando, bueno, pues que exhibieran los actos de corrupción, se acababan los contratos de los niños y también que exhiban a Felipe Calderón. Vamos a escuchar y dice así. Aprovecho para aclararlo. Nosotros somos muy respetuosos del pueblo español, tenemos relaciones íntimas con el pueblo de España, pero en los últimos tiempos, durante el periodo neoliberal, empresas españolas apoyadas por el poder político, tanto de España como de México, que abusaron de nuestro país y de nuestro pueblo. Nos vieron como tierra de conquista, eso fue lo que dije ayer. Al grado que en cada sexenio había una empresa favorita de España. Iberdrola fue tratada con privilegios que nos afectaron. Bueno, cuando vino el presidente del consejo de esta empresa y hablamos, no entendiendo de que ya son otros tiempos, me insistía y me insistía y me insistía de que todo lo que hacían era legal. Bueno, pues sí, porque llevaron a la práctica una política caracterizada por el influyentismo, y me hubiera dado a la práctica una política, al grado de que la Secretaría de Energía, o mejor dicho, la Secretaría de Energía, pasó a ser directiva de esta empresa. Y el presidente Calderón, el que desapareció, la compañía de Luz y Fuerza del Centro, y despidió a más de 40 mil trabajadores, terminó su mandato y fue a trabajar a Iberdrola, al Consejo de Administración. Y desde luego, pues esto significó que Iberdrola se convirtiera en una especie de monopolio en México y recibir un trato privilegiado, entonces nos han ofendido. Pues bueno, esta fue la declaración del presidente López Obrador, explicando a qué se refiere, cuando dijo que quería ponerle pausa a la relación. Obviamente el gobierno español dijo que iba a analizar lo que quiso decir López Obrador, iba a repetir la mañana como 20 veces, digo que no hay mucho que repetir, y yo les recomendaría, digo, con todo respeto a el gobierno de España, no al pueblo, el pueblo tiene todo nuestro respeto, que en lugar de andarse ahí fijando en lo que dijo López Obrador, mejor pongan atención en las tarifas de luz que a cada 15 minutos les están subiendo a su pueblo y que los tiene bastante molestos. O no sé tú qué opinas, Amara. No, claro, y es que a ver, regresar al tema de tener que poner velas en tu casa, de pasar este invierno ahí con leños en tu casa porque no hay dinero que alcance para pagar las tarifas de luz, creo que es algo muchísimo más alarmante que lo que pudo haber dicho el presidente y que ellos quisieron malinterpretar. Entonces, pues aquí también no crees que se quedaban muy atrás, ahí andaban los de enfrente diciendo, es que el presidente dijo no sé qué, es que ya no vamos a tener inversión con España. Cuando nunca se habló de eso, simplemente se habló de revisar, pues qué fue lo que hizo Iberdrola y que lo revisen también en España. O sea, porque no puede ser posible que estén destinando el 30, 35% de sus ingresos para pagar la luz, ¿no? Entonces, pues creo que lejos de enojarse, deberían de tomarlo y decir, está bien, creo que aquí hay un punto válido que tenemos que investigar porque las familias españolas pues están quedando sin recursos, sin ahorros para poder pagar la luz y más que tú sabes que esos climas son bien extremos, o sea, allá hace demasiado frío y no puedes estar sin la calefacción. Entonces, imagínense gastarse pues el 30, 40% de sus salarios simplemente en estar pagando la luz, ¿con qué te queda para comer, qué te queda para salir, qué te queda pues simplemente para vivir, ¿no? Entonces, pues hay que ponerle mucho ojo a este tema y sobre todo, pues a cómo es que Iberdrola ha buscado siempre pues este beneficio por encima de todo. No, y al que sí le quedó lana, digo, después de todas estas corrupciones, fue a Felipe Calderón. Aquí tenemos que la misma Jesúsa, no, Jesúsa no, perdón. Aquí tenemos de quien llevó a cabo esta investigación, fue San Juana, perdón, Martínez, que publicó la señora Calderón, donde, bueno, pues platica que inclusive Felipe Calderón tiene una casa blanca dos veces, del precio de la gaviota dos veces más. Es decir, el doble de lo que llegó a costar la casa blanca que estamos hablando de alrededor de 87 millones de pesos, aproximadamente 7 millones de dólares, ¿no? También habla San Juana Martínez de cómo inclusive Felipe Calderón se adueñaba de propiedades que ni siquiera le correspondían, como lo estamos viendo en estos momentos, se quedaba con predios y, bueno, pues se aprovechaba porque tenía el poder en este momento. Por ejemplo, de tener esta casita, terminó adueñándose de toda la manzana o por lo menos de este perímetro que marca en color blanco. Continuando, también tenemos que, además de esta casa blanca, tienen terrenos, joyas y muebles, que declaró Margarita Zavala, pero obviamente faltan los inmuebles que no declararon, como cual, ¿tú sabías que Felipe Calderón tenía un rancho escondido entre las... Tiene, perdón, un rancho escondido entre las montañas patrocinado por Iberdrola en aquellos momentos en el Estado de México, en un municipio, pues, alejado, donde le construyeron un cuartel militar. Aquí tenemos, el presidente solo viene de vez en cuando, así acaso una vez al mes. Dicen los lugareños, el rancho no está su nombre, está en nombre del papá de Margarita Zavala y están construyendo un cuartel militar. Lo estamos viendo en estos momentos. ¿Tú sabías que Calderón tenía un rancho así? ¿Sabía de Vicente Fox? ¿Sabía también que Peñarillo tiene una finca en España de 30 millones de euros? Pero yo no sabía de esta casa o este rancho que inclusive esta información empezó a circular desde 2010, como la estamos viendo aquí en pantalla. Y, bueno, ¿para qué querría Felipe Calderón un cuartel militar? Pues, sin pregúntate, tu amiga, con todos los enemigos que se echó encima con esta supuesta batalla en contra de los grupos organizados, ¿cómo por qué no quisiera el hombre un cuartel militar para poderse ir a encerrar cuando lo vengan a buscar? Porque tiene deudas, pero miren, hasta acá. Entonces, era obvio que este hombre iba a seguir los pasos de Vicente Fox, que pues como vimos también tenía ahí cerca una toma clandestina de hidrocarburos y que según él no sabía, pero pues sí sabían qué pasaba alrededor, así 10 kilómetros a la redonda, si sabían qué pasaban, a más de las cosas que no les conviene, no se dan cuenta y pues aquí me sorprende la verdad que este hombre pues tuviera este secretito también guardado porque Felipe Calderón había dicho en sus declaraciones que él solamente tenía la casa donde vivía y pues una casa o dos de Margarita Zavala, pero que fueron antes del matrimonio, ¿no? Entonces, pues que no entraban en la declaración, que eran donaciones, no sé qué y pues ahora resulta que el hombre hasta con rancho y todo. Yo creo que al inscribirte ahí en el pan te dicen, oye, si no vas a salir del sexenio con un ranchote, la verdad es que no te aceptamos. No puede ser candidato. Pero sí, no ま A.